Vale, pues ya estamos en directo Ya estamos en directo Ya estamos, pelotudo Vamos a quitar la lluvia Ahí está Oye, oye, dejad de usar el creativo Bueno, así os lo voy a tener que restringir A ver, vamos a hacer hoy La granja de experiencia Así que Tenemos dos opciones O la hacemos en el mundo este que tengo aquí En el este donde no hay nada ¿Pero podemos buscarlo con un tesseracto? ¿Eh? Podemos buscarlo con un tesseracto o no ¿Cómo que trae las cosas con un tesseracto? ¿Por qué? Sí, claro Y ahora ya tenemos el motel tesseracto puesto Ya podemos transportar cosas de una dimensión a otra ¿Esto tienes todo en la que esto pasa? Sí, están todos quemando Eh, o la hacemos aquí Sele, mira O la hacemos aquí en la granja de experiencia Que no tenemos nada que nos moleste O la podemos poner En plan Por aquí abajo ¿Qué es que está? Uy, qué mal se te escucha Pues no sé qué Si da lag o no da lag Tú verás Tú eres el informático A ver A ver Si lo ponemos en el otro mundo Daría menos lag Porque no estaríamos allí Así que como tú quieras ¿Tú qué decís? ¿Tú qué opinas? ¿Tú fuiste la idea que dijo de mandar todo para allá? ¿De mandar todo? Es lo que pensaba Pues primero de nada Tenemos que ir a buscar el spawner De esqueletos No, el de arañas Es que las granjas de experiencia de arañas son diferentes De las otras Hay que hacerlo un poco más grande Porque las arañas son Tienen unas hitboxes más grandes Entonces hay que ir a buscar El spawner de esqueletos Que está aquí Tráeme comida para mí también Que no tengo Ah, no te jodas Yo también quiero Entonces A la casita de Jezabel ¿Qué? No, no, ¿qué ha dicho Diego? A la casita Jezabel ¿Estáis todos aquí o qué? Sí Yo te estoy registrando los cofres como siempre Te llevo sopa de verduras a ti también Lo que te dé las ganas, Selene Tú dame cosas El pescado no va en la nevera ¿Qué es esto? Selene Eh, necesito Vamos Un container de nevera Yo me iba replanteando ¿Qué es lo de tres pisos? ¿El qué? A de veras Toma, Diego Igualmente Si tal sería hacerla de cuatro En plan nevera Pero no estoy segura yo De que se pueda Bajas un momento No, ¿qué haces? Tú ¿Yo qué? Que bajara la otra ¿Qué es lo que está acabando por aquí? No lo sé Ese es el ruido que os digo que escucho Y no sé qué es Ah, es esto, idiota No, no, no Ah, bueno Ahora sí Pero antes no estaba esto Y había ruido, eh Eh, te gustó el invento, eh Pues sí Así es el contenedor Para tirarme No sirve de todo Pero bueno Ahora entiendes lo que yo veía Selene con los pilares Yo sí No entiendo Que no lo entiendas Que no entiendes el qué, Selene Que no entiendes lo que me está diciendo Selene Que de ella, de los pilares Hacer pilares Cuando esto todo era de piedra Y yo fui marcando las vigas Pero todo con piedra En plan Uní y tono todo Que si ya entiendes Lo que yo veía De mi imaginación Para lo de construir No, ah, no Pero mira No dejes las paredes de piedra Que quedan muy feos, eh El techo sí Lo voy a dejar así Pero, yo no tiro Pero salta para allá Bueno, yo voy a buscar el spawner ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vamos, vamos ¿Pero dónde hay un spawner de esqueletos? En el sitio aquel del otro día No te acuerdas No Ah, Diego Aquí Selene Pero no apareces esa vez A mí no me aparece ninguna de las dos Estoy al lado de la granja, Selene Pero espérate Me salgo y me vuelvo a entrar Salir y volver a entrar A ver si así me aparecen vuestras cabecitas Que no terminan con el baño No, no Ahí están dándole de fuerte y flojo No, se rebosó Porque tiré yo un cubo de agua Desde arriba para poder bajar La otra vez Lleva así dos días ahí ya, Selene Desde que hice la plataforma Carga, venga Que esto es más lento Vale, ya estoy Vale, yo ya os veo ya ¿Me veis? Vale, vamos Yo también Pues yo, mi armadura no está encantada No, la mía tampoco La mía tiene menos 18 de gravedad ¿Qué te parece? Porque saltas más Saltas más alto Menos 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 18 No más A ver Si tienes menos 18 de gravedad Es que tienes menos gravedad Por lo tanto Si no hay gravedad Saltas más alto El hierro Estaba en el video Ayer un poquito Joder, cuánto carbón hay Bueno Sigamos El spawner está Creo que Creo que es por aquí Por este lado, Selene Me he equivocado Es que lo tengo marcado Pero no sé exactamente Por donde estaba la entrada Creo que era por este lado de aquí Me cago en toda tu raza Solo me quieres pa' eso No, estoy entiendo lo que hay Te he avisado de que queda poca Sopa de... Se me ha pensado arrasar la nevera ¿Nadie se ha arrasado la nevera? Eh... Salmón crudo Esto Salmón Voy a ver qué puedo hacer con la nevera Chele, protégeme Espera, espera Te estoy iluminando esta parte De la nevera Esto es a ver Salmón crudo Salmón crudo Salmón climático En el spawner Salmón climático Ah, eso es spawner Claro Pero lo único spawner Es que hemos encontrado Susto, coño Dele, puedes construir Unas putas escaleras Por aquí para arriba, tío No, construye unas escaleras Normales Bien hechas A ver Esto por aquí Necesito cebolla Y he pescado Tampoco hace falta que sea por la pared Tampoco hace falta que sea por la pared Deja caer un rayo ¿Va a agachar? ¿Quién es otro, eh? ¿No? ¡No! 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 ¡Ah! Quieto ahí, Diego Que voy ¡Quieto ahí! Tiene una flecha clavada en el culo, y otra en el pie Lo siento, la desesperación que te puedo traer, va a lejos aquí No, ya está, tampoco era para tanto Bueno, pues aquí hay que hacer otra Por aquí, alas, para acá, para allá Ah, es una araña Si, las he escuchado, pero de ahí no venía Pues me estaban persiguiendo Alejillo Alejillo, si le ha visto en mi cara Le ha visto en mi cara, tío ¿Por qué se ha muerto ese esqueleto? Si es de noche Yo también lo he visto hacia ese cordillo Que guapa la espada, como les ha quedado, en la cabeza del dragón y todo Ya te digo, con el pulo ahí de fondo y todo Pero no, se está ignorando, Jezabel Que no, que acabo de llegar, que me estaba poniendo café, por dios A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Es la de la derecha, no? Ese sí. Tiene una espiral. Tienes que clicarle. Ah, si yo subo y bajo. A que se me muero. 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 La pregunta es. No le pongas antorcha. Aquí se pueden generar monstruos o no? Aquí se puede generar. ¿Se ha hecho de noche? A que se me muero. No. Creo que aquí no se pueden generar monstruos. Espérate. Tienes... Bueno, tengo yo aquí. A cerrar. Quita, quita. Eita, coño. Sombra. Quiero encerrar esto en un cubo. Pero no. No tan pequeño, Serene. Que si no, no spawnean. Deja la misma distancia que en el otro lado. No, hazlo más grande. Coño, pues ahora vengo. Dios, no tendremos piedra ni nada aquí. Para hacer eso. Aquí encima, que no tengo nada. Ahí. Pero que yo no te he pegado. Es normal. No te lo hacen. Pues no te quitaste el medio. Coño. Tu también me estás viendo negro. El que? Del cielo. Si. Desde de noche? A ver como lo ves tu. No. 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 Esto no funciona, vámonos para el otro lado. Pues nada, vamos a tener que hacerlo aquí en esta dimensión. Vamos a tener que hacerlo aquí en esta dimensión. Porque siempre me pone el hola puto con un montón de ají y un montón de os. Y me vuelve loco el bot. Y ari, la novia de Akaimo. Vaya, pero esta hija de puta lo sigue diciendo igual. Le borré el mensaje a Akaimo. Lo dice igual. Lo dice igual. La granja de experiencia Solene, ¿dónde la ponemos? Lo voy a pegar al final. ¿Dónde lo ponemos, Solene? ¿Dónde lo ponemos, Solene? De ahí no van a salir. ¿Me entiendes? Por aquí. Voy a ponerlo por aquí, por un lado. Y que le puedas pegar desde aquí afuera. Que puedas venir caminando y pegarle un ostión. Si quieres, a ver. Si, ¿no? Lo voy a hacer es... Así. ¿De acuerdo a esto agua, por acá? está reyndando y ven a vaya. Banta de agua. Tienes, ¿no? ¿Eso? ¿Eso? ¿Underá? ¿Eso? 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 ¿En serio? ¿Eso? 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 A ver, no, Diego. No hay nada. ¿Enderman? ¿Pero qué? Al Enderman le pegué un ostión con la espada. Y se fue. Yo qué sé, recogió manía. Venga, sal de ahí que lo voy a tapar. Pausita y carbón, Diego, no lo pico. Sal de ahí que te tapo. No. ¿Qué haces? Serán en tu reposada. No. No. ¿Qué haces? Serán en tu reposada. No. Pero será más cómodo. No. 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 No me tengo que ir, con Inu, and the search is a mystery It's a standing on my feet, it's so hard when I try to be mean WOOOOO ¿Qué es lo que no me hace? 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 ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hace? Ahhhh, malo No te vale Es un techo, grato ¿Y con los de las bordeñas? Con un cubo de... en la mano, vacío O con cubos o con las botellas de cristal Vale ¿Habéis muerto? Perro puto A ver Vamos a hacer una... Franja de... Experiencia En Minecraft A ver Yo tenía dos, ¿te acuerdas? Se me dice uno Lo que pasa es que... A la mano Eso te voy a decir Los dos están con... Y ya que estamos y no tenemos miel... Yo estoy con el cubo, la cabeza va a la cama el duper, ¿no? ¡No! A la leche ¿Cómo? Le he dado un cubazo a la cabeza A la leche A ver... A ver... Qué bogada Lo he dicho la leche ¿Eh? Oye, pero no puedo meter... Esto está... Esto está... Esto está... Trocado Yo te he botado la leche ¿Qué te esperes? Que no me la puedes botar a ningún lado Serían tres de altura y cuatro para los lados Leche... Botella de leche... Vale... Vale... Dame un momento, Selene ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Oye... ¿Qué magia es esta? Con un bot... ¿Qué pasa? Ahí dentro Tres hacia abajo ¿Cómo lo has metido ahí? Hecho así, solo clic Sin pico, ¿qué? ¿Has quedado ahí? Sin pico, ¿qué? Si... Si... Lo que estás escuchando es un vídeo de YouTube ¿Eh, Caimo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Realmente... Bueno... Realmente lo que yo quiero saber... Es... La altura Lo que yo quiero saber es la altura A ver... ¿Esto va a parar de llover? ¿O qué mierda pasa? Que deje de llover Gracias Separado Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 nueve, veinte Y ya las he llenado Con un cubo hago cuatro botellitas de leche Me voy a matar Tengo botellas, yo tengo botellas ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Vos? ¿Cuántas? Me voy a matar ¿Cuántas? 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 Un cubo Son cuatro botellitas de leche Otra vez Tocino Tengo veintiséis Tengo veintiséis Vale A ver, Selene, tú no me ibas a ayudar a mí Sí, pero tengo un cubo de leche y me lo quiero ir No No ¿Qué pasa? De Spadginger Menudo nombre que tiene Y seguramente ahí podamos almacenar más A ver, ¿por qué no puedo coger el spawner? Gracias Vale, ven aquí Pones el cubo en el primero ¿En el primero? ¿De dónde? De arriba A ver, yo tengo antorcha Vamos a dejarle aquí un parranto a estos puestos Y luego dos Arriba seguidas Y las dos abajo seguidas Vamos a coger No Los cubos de agua La de la derecha para la izquierda Ah, y es verdad Ah, ya no, los todos Vale ¿Lo has bogeado o qué? ¿Ya no tienes más? Eh, me las has quitado tú Pues veintiséis Vale Uoló Pues espérate, espérate Que vamos a por más leche Sí, porque con la botellita no te deja cogerlo Ya Ay, la que he liado pollito Y necesitaríamos miel dentro de... ¿no? Bueno, no pasa nada Para hacer cosas... A ver, vamos a hacer aquí Una pequeña base Vamos a poner agua por aquí, por este lado ¿Qué haces? Buenas ¿Cuántos juegos tienes tú? A ver... Baja del todo ya... Ah... ¿Y qué quedan? Las últimas cuatro... Botellas, ¿no? ¿Vas tú? Sí Vamos a bajar por aquí Voy a coger el spawner Que hostia, me acabo de pegar Un 16, ¿eh? Podríamos hacer pan de ley No, pero eso es del minicolones Chachis A ver... Vale, yo lo que quiero ver Es si se pegan un ostión Y se matan desde aquí arriba ¿Qué dices de unos huevos fetos? Voy a hacer de noche, ¿vale? Un momentín Vale Vale, entonces... Vale, hago de noche, pero lo que quiero es... Espero que era así y así Y que se caiga el agua del todo Socino con huevos Ok Ya sé cómo son Dios, cómo tarda el agua en quitarse, por dios Qué asquerosidad Cele cuándo me va a regalar una nevera nueva Spawneen Spawneen Me está disparando ya un esqueleto Mátalos, Cele Ay, ahora hay dos ¿Videos? ¿No? ¿Videos? ¿No? Spawneen Quiero que spawneen aquí arriba, no ahí abajo Ahí abajo estamos spawneando porque de noche Pongan torchas por ahí abajo, Cele Vale Vale Oye, por favor, puede aparecer algún monstruo Gracias, ahora caete Caete Ahora caete No le he pegado No le he pegado No le he pegado No le he pegado Filete asado Joder con la puta lluvia, tío Vale, ¿a cuántas vidas se quedan, Cele? A uno, no he dado Cuatro ¿Sualmente hay uno? A cuatro de vida A cuatro Perfecto Porque si se cae ni se puede encender Ajá Hombre, un bloque más a lo mejor A cuatro de vida se quedan, ¿no? Sí, hasta que me dan y se quedan a menos Vale, pues esta es la plataforma Tiene que ser cuatro hacia los lados Uno, dos, tres y cuatro Hasta aquí sería la plataforma Voy a hacer de día Me andan dando por culo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro No, espérate ¿A qué la estoy liando? Que esto aquí no es ¿Qué cofre? Todo aquí No va Uno, dos, tres, cuatro Sí, así No pasa nada, voy a hacer ratatouille Yo la lié antes con el agua, se les sé desplantar un montón de cosas ahí Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro por si acaso Vamos a comprobar Si estaba pens... ¿Qué coño? Me acabo de mudar de cocina y esta cocina se me ha vuelto a quedar también pequeño No, lo voy a hacer una cocina en dos Esto es el medio, ¿no? Madre mía Tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Esto es el medio Aquí hay que subirlo Unos cuantos bloques Creo que son cuatro o cinco Dos, tres, cuatro Lo voy a subir cuatro bloques Aquí arriba se va a quedar ¿Cómo hago arroz? Ahí Pues cállate que creo que lo hay Bueno, hay arroz frito, se llama, vale ¿Puedo poder mover los spawners? La hostia Arroz cocido Vale Esto de aquí es el medio Tengo... Me faltan fogones, me faltan ollas Me falta cocina Vale Y ahora vamos a poner la pared Lo hacemos de esta piedra misma normal, ¿no, Serle? No sé, por si os podéis hacerlo de algún específico para que quede bonito Pero luego quiero que sea automática Pero que sea automática no implica nada con esta roca, Selene No, implica que se va a cambiar de sitio A mí la gana Pero que se va a cambiar del sitio el que es, Selene Eso Ahí no me he ido Pues si no te note, pues dime dónde coño lo quieres Aquí se va a quedar para siempre Si se hace aquí, se hace aquí y se queda para siempre No me andes rayando la cabeza Y va a ser automático aquí arriba ¿Quieres alguna piedra en específico? No, ¿verdad? Pues entonces ya está No me rayes más la cabeza Ya os pregunté antes dos o tres veces que dónde querías el spawner Vamos, te está tipo el lejillo O sea, el spawner No hay miembro ¿Amén? No hay que andar No hay que andar Nuestra vez no hay que andar No hay que andar ¿Claro yo? Eso se lo tiene que decir Agustín. Oye, una lluvia, macho, tío. Voy a buscar. ¿Cómo desactivar la lluvia? En minicraft para siempre. ¿Qué voy a hacer? ¿Ensalada fruta quieres probar el experimento? No le gana. ¿Ensalada fruta? Es una macedonia. Madre mía. A ver, manzana, sandía. No he cogido la sandía. A ver. Barra. No, piña no, una pinche. ¿Qué? Water. Clea. Calabaza. A ver, si así no sale más la lluvia. Vaya. Este. Está lloviendo en este mapa cada cinco segundos, tío. Ah, se lo me ha dado para cuatro. A cinco segundos llueve. Tiene hasta la picha. No, 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 no. ¿Quién diga? ¿Cómo? A ver. Mira. Este ya no. Uh, ¿cómo que un? No, ya no me deja hacer más. No sé si a lo mejor con otra cosa. A ver, es que es verdad. No hay que ir sin piedra. ¿Cuánto de altura tiene que estar esto? Uno, dos, tres. Creo que esa es la altura perfecta. A ver. Es que en algo tengo que gastar manzanas. Pero... Hay tarta de manzanas. Hay tarta de manzanas. Yo veo pastel. Esa treva si puede. Si no tenemos chocolate, pastel de bayas. Que me las acabo de gastar. Pastel de manzana. Ok. Necesito hacer... ¿Y esto qué es? Azúcar. Azúcar creo que tengo. No sé, Lenny. A poner más piedra. Vale. Vamos a gastar. A ver, Kaimo, eres muy pesado, eh. A ver. Eres muy plasta. A ver. Muy plasta, Kaimo. Como siempre. Tengo que coger, ¿vale? Sigue siendo igual de pesado que siempre. Leche y trigo. He escuchado a un aldeano. Vale, esto ya también está. Hay un aldeano aquí en transparente. Que coño, bro. Te dejo que hagan daño. Bueno, o sea, ¿qué es esto? Vale. Yo tengo la mano. ¿Qué pasa, tí? Me falta azúcar. Selene, acá hemos afumado algo... Extraño. A ver. Sube por aquí. Vale. Este aquí, este aquí. ¿Y qué más me falta? Ahí está. Me falta el copy con casi todas las que has puesto, Kaimo. O sea que... Ya pon lo que te salga a la picha. Sí, no. Ya veo que está descontrolado ya. No, no, no. No hay que verificar todavía que se guarden bien. Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. De cara me lo dejó. Se lo sabía. Enpápame así. Como un pionono de vitrina. Enróllame así. Con azúcar en polvo, endulzame. Y es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé. Dos c'tas más tarde de manzana. Bueno, pues... El cacharrito este ya estaría funcionando, ¿no? No, yo necesito... Ahora hay que hacerle... ¡Citras de manzana! Selene, tenemos cristal en casa. Hay arena. ¿Cristal hecho? Eh... ¿Puedes fabricar cristal, Porfis? Ok. Azúcar y manzanas. ¿Manzanas? De maíz. Azúcar... ¿Y los cristals? ¿Quitas esto? ¿Qué? ¿Qué? Sí, el cristal normal. Este, este. Ah, pues tráemelo. O mételos en el cortapiedras. Así te los das de estos transparentes, transparentes. Aquí está el mío. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, el smooth glass mismo. Sí, el smooth glass mismo. Sí, el mismo. Sí. No tenemos apacalao, ¿verdad? No, tendría que ser crudo. Va a hacer una nevera para verduras. A ver, nevera para fruta. ¿Saul qué? ¿Qué quieres? Era un pesado, ¿eh? Ari, contrat a tu novio. No, no. Y tienes tarta. De calabaza. Oye, ¿cómo te haces chocolate? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Es un poco más largo de la pared. Cuidado, el auto está morto. Me digo que esto lo voy a enseñar o es que no me explico. ¡No te preocupes! ¡Arroz cocido! Es verdad. No ha funciono. A ver si pongo... ...barra. A ver... Bueno, pues... ¿Qué quieres que le haga caimo? Venga. ¿Eh? Ven Absorción Ay Sele que no me llegan Pues yo lo que te he dicho que he preguntado cuantos No me llegan No me jodas ahora no puedo quitar esto Nah ya voy yo a por ellos Que voy a hacer un ascensor tambien Eh las enderpearl estaban aqui Y el cristal Que pasa Realmente el mando lo necesitas Para jugar con Bueno Arena Un stack Vamos a cocinar un stack de arena Por eso creo que ya me llega Muy bien Que se estaba inundando el baño Que? Que pensaba que se estaba inundando el baño No jodas No jodas Por que? No jodas No jodas No No jodas No jodas No jodas No jodas Que a AuronPlay se ha ido de Twitch? Ah, entonces está de vacaciones. Entonces no se ha ido, entonces se ha ido de vacaciones. El pobre. ¿Qué? Pinta de manzana. Si, si. A tu saludo. Claro, entonces me las tienes que resiquiar. Yo te digo una cosa, con el dinero que tiene AuronPlay yo de repente no estaría. Pero el viejo está grabado a absorción y todavía lo que tiene. Tienes un maricone encima que no veas ¿Y la nevera abierta? ¿Eh? ¿Y la nevera abierta? Escapa el frío ¿Y tu que haces aquí? ¿Que quieres morir? Vete un espalazo Que te largues de aquí pesao Que te vayas para tu casa Pues si, yo igual Creo que esta parte de aquí La tienes que ampliar para ti ¿Cuál? La parte de... La almacén que tiene de aquí Es que no te queda de otro Si, si, pues espérate que no has visto todo lo que tenia aquí dentro de comida Si, yo tuviese todo el dinero que tiene esta gente, vamos Mira, me voy a llevar También estaría depre como ellos De un montón ¿Has visto? Te has nutrito de 1 Y comido de 5 No es mucho Comparado con otras cosas No, y la sopa de... Mira, la de pescado te da por 6 Y viene a estar de 3 Pero... Te, te, te... No, llego Habia algo, habia algo macho Y la sopa de... Aquí esta, estofado de bacalao a los... I am the one, no way your time don't need a guns to give respect upon the screen Que? Te llevo diciendo que tengo narrazón ¡Perdon! No te empa... No te gusta las chicas Yo no te quiero más fumitos Estoy medio borracha... ¿De qué espero que te la decida? I am the one, no way your time don't need a guns to give respect upon the screen ¿Ya no te veo más fumitos? ¡Cerrado! ¿Donde hay un cartel aquí? ¿Dónde están los carteles? ¿Dónde están los carteles? ¿Dónde están los carteles? ¿Las has hecho todas? No, las tengo yo encima Ah, bueno ¡Oe! Con las putas de la lluvia Pues sí Me he quitado ya en lo que llevo Llevo... 49 minutos de directo Habré quitado la lluvia por lo menos 20 veces ya Gérald Gérald No, Gérald sí que no No, ya sé que llueve ya Gérald de Rivia Es un... No sé cómo llamarlo Es una bolita de pelo Hay que meterle aquí una... No, esto no se hace así No, esto no se hace así Esto no se hace así La concha galora La concha tu hermana... Repelotuda ¿Qué es esto? Porque tendrá los... Estos bajos... Que no... Ari, que no llueva porque me cago en la puñeta, eh No se hace así No se hace así A ver... Como no te puedo hacer... Aquí... Sobreviviré Consígueme, Sammy Sobreviviré Para seguir... Si claro Si caes en el agua, si Si te las pichas, no Allá que voy No te veo No se hace así No te veo así Me lo has jugado mucho, eh O sea... Es que se hace... Es que se hace... Es que se hace... Ah! Eh! ¿Qué se hace? ¿Para decir cómo había subido? ¿Qué han debido? A dos corazones A ver, no le despegue, se le espera un momento Dios, aparecieron, nada más quiten las antorchas, aparecieron 20 esqueletos ahí arriba Este es el transparente, ¿no? Sí, pero este se... Ah, ya no se rompe de una hostia Pero se rompe fácil, sí, mantiene el cubo Pero se rompe fácil, ya no es de una hostia Hacías así, clac, y hacía a la mierda de cristal Sí, le daba sin querer y a la mierda se te iba Oye, voy a quitarme las gafas un momento de visión nocturna Bueno, tengo que esperar 15 segundos a que se me quite la visión nocturna Para subir ahí arriba a ver si le está dando demasiada luz Porque al igual tengo que tapar un poco esto Claro, es que esto va así ¿Eh? ¿Cómo no caes? No, Selene, he puesto bloques, lo he puesto encima y he quitado los bloquetes debajo Pero si no creo que haya gustado Hay bastante, sí, hay que taparlo un poco ¿Qué? 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 ¿A cuánta vida se queda? Sí, pero uno me ha disparado y se ha muerto A poca vida Ah Así ya no pueden dispararte Por mucho que te acerques ya no te pueden disparar así Voy a quitarles Un par de bloques Voy a poner de piedra Yo les ponía dos bloques para abajo Claro, ves, es de Ravenclaw, es que no se entera Vale, voy a quitar este y este Y los voy a poner de piedra ¿En la negra? Perdón Perdón, persona Perdón, persona de color Pues eso yo creo que suena peor Ah, pues entonces Ok No, no, Selene le acabo de liar, parda No, 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 no Peor ¿Qué le pasa a esta hora? Que se le quema la cocina Pues a ver, no sabes cocinar, a ver si te quemo la cocina Por dios No, peor Mira Oh 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 Ven, 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 ven Madre mía, cantidad de piedras que hay por aquí tiradas Ah He enviado mucho Pues como siempre He enviado tu polla Oye, oye A ver que anda diciendo el otro por ahí Se le escucha Mira, un pollo Pues mira, mira, mira Nada Nada, nada ¿Qué haces? ¿Quién, yo? No, Jestabel, te pongo un pollo a la mesa del marmerí ¿Qué va a comer? Mira, lo estás viendo Oh, Jestabel, experta cocinera ¿Qué pasa? No Que no se unifican Que son ítem por separado Mira, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Más el que está colocado en la mesa Tengo 12 12, ¿qué? 12 ítem ocupando espacio ¿Y ahora dónde guardo Jestabel? Ha hecho un pollo que no sé Ay, Dios, con la puñetera lluvia, te lo juro ¿Y esto cómo se come? Con un cuenco Te pone que necesitas un cuenco ¿Necesitas un cuenco para comer? Me cago en la puta Pues ya podéis coger, ya sabes, ¿eh? Hacer picnic todos los domingos ¿Qué dices que sabes? Que hay que comer pollo Casi pensé que ibas a decir otra cosa Que de lo que se come se cría Hay que comer pollo Que acabo de Cat No ¿Qué quiere que diga Pika? Pika, Pikachu El Chuu El Chuu El Chuu Sí, sí, literalmente me estoy riendo de vosotras Calabaza relleno Mira a vos Anda para allá, pelotudo Ay, pero la calabaza también me ocupa espacio Yo ya no caigo más en estos pasteles ¿Cómo que comida? ¿Cómo que comida? Se recogió en los huertos Y se ha parado Adentro No ¿Qué duro y de los otros? ¿Qué no viene? Estaba viendo un hipogrifo, ¿vale? Vale Me tenía hipo Semillas Bien Ya tenemos Bueno, sigue habiendo luz, pero bueno, no es tanto como antes Pero hay un problema, sí Oye, aquí se puede poner una alfombra o algo Para que no entre la luz Si le damos al arroz, ¿saldrá leche de arroz? ¿El qué? A lo mejor te lo estás perdiendo ¿El qué? Que me dice Selene Que si le damos con un cubo a las ovejas Se también nos dará leche Y le digo sí Y si se lo hacemos al arroz, también tenemos leche de arroz ¿Qué de mongola? No hay algún bloque Es que me estoy dispuesto a todo de los huevos, ¿no? Que lo estás cepillando ¿Esto qué es? Está opaco Opaco ¿Tu primer animalito? ¿Cuántos esqueletos hay aquí? ¿Le has hecho la reverencia? Ay, Selene, me lo he perdido Me he perdido una reverencia, un hipogrifo Es que es pa' matarte Ay, que con la espada no los puedo matar Que no me dan experiencia con esta espada ¿Y los tomates pochos pa' que los guarda? No sé, yo solo estoy de adeo ¿A mí que me has tirado el qué? ¿En tirosa? Se pueden tirar Como los huevos Ah, sí Me los tiro a la cabeza, la hijaputa A mí no... Bueno ¿A ti no qué? ¿A ti no qué? ¿A ti no qué? Yo estaba buscando una cosa ¿Dónde está esa cosa? ¿Me los has tirado a mí? ¿Me los has... ¿Qué ha dado uno? ¿Esto es pa' viejo? Ah, que solo habían dos Oye, Selene, ¿dónde están los spawner agitator estos? Que viene, que viene Toma Polita Diego Que no me tiréis mierda que me ensuciáis Que ha salido un pollo Sí, que está tirando huevos Yo que no tiro los huevos porque sacan pollo ¡Hala! ¿Me los has tirado de huevos, cabrón? Oye, ¿por qué? ¿Dónde está esa vez? Ah, y el Diego ¿Por qué le disparó al pollo un flechazo y la flecha vuelve para atrás? Sí, chacho, rebota ¿Pero tú de qué vas? Diego ¿Qué? ¿Que no se muere? Cagón dios, que no se muere ¿Que no se muere? Ay, pobre pelito, pero... Es que es tu pombra ¿Sí? ¿Que no se muere? ¿Pero te has hecho? No se muere No se muere Oye, sácame ese pollo infernal de mi casa Oye, que no puedo cogerlo ¿Cómo se coge? Ah, pues ahora sí le he hecho daño, eh Largo de aquí Vale, sí le he hecho pupa Tomar por culo el pollo de los huevos Vale, lo tengo ¿Qué coños por cerró? No me fastidien ¡Otro pollo más! Pero, Jezabel, ¿quieres dejar de tirarme pollos en mi casa? Yo no estoy en tu casa No, pero los pollos que hay, sí No No Yo voy a dejar un pollito por aquí Lo dejo por aquí Pan Col Y cebolla Os dejo de cocin... Pues nada, cocinar con musiquito Produciendo aire... ¿Y de qué? Que le has puesto musiquito ¿Tú? ¿Yo? ¡Eh, mi disco! ¡Eh, mi disco! ¡Dame mi disco! Que yo no lo... Yo... ¡Eso ha sido Selene! Yo... Yo no estaba aquí Acabo de llegar Chacho... Yo estaba cocinando y encima me pegan Eres muy mala invitada Te lo habían dicho ¿Quién deja de tirar? Que no... Que tiro te lo cocinan a la basura, eh Mira, mira lo que hago Mira... Mira lo que hago Mira, mira lo que hago ¿Dónde estás? Mira ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que... Que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tenemos un tocadiscos de esos nosotros Yo cogí uno Sin que estaba en... Ataja ¿Dónde está? Que no lo veo Pues abajo en el pago con... Alvaria Y no vuelva Un baúl con cosas varias ¿Y dónde está ese baúl? Porque hay... Hay varios baúles con cosas varias Con cebolla y patatas Aquí está Aquí está ¿A qué versión del Catan? Tengo un spawner aquí Sí, roto No se puede Este es para que lo compras Este es este Este Celeven Por que habéis susurrado Este es este Que susurro el que... ¡No, no, no! ¡Fuera de mi casa! ¡Espera, espera, Diego! ¡Espera, que no me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy de tu casa! ¿Qué te he puesto? ¡No me he puesto nada! ¡Espera que voy! Voy a ponerle este al spawner ¿Qué me estáis poniendo? ¿Cosas en el buzón? ¡No! ¡Seleno, fuera de mi casa! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Aquí me voy a necesitar! ¡Oye! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Qué habéis hecho? ¡Que yo no he hecho nada! ¡Pasa, niña! ¿Qué estabais haciendo en la puerta de mi casa? ¡Que nada! ¡Que niña más pesada! ¿Eh? ¡No, Diego, no! ¡Selene! ¡Nada! ¡Lo he hecho, no! ¡Está en panas! ¿Entonces para qué me llamas? ¡El Diego! ¡Pana! ¡Yo estoy emocionado! ¡Toma, Cele! ¡Qué miranda quiere tú! ¡Está quieta, que me van, po! ¡Un burrito! ¿Ya me ha puesto música otra vez? ¿No será música de miedo? ¡No! ¡Ahí! ¡Haz! ¡Haz! ¡Me muero de mi casa! ¿El Diego necesito bloquear la puerta? ¡Me muero de Diego, te tuvaste la puerta! ¡No,gilue! ¡Que te estoy viendo! ¡Níñate! ¿Sabes que hubiera sido peor? Que me lo ha estado sumado por una ventanita Espera espera que me he hecho un lado ya ¿Quieres? 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 Ah, ya está aquí un pulgazo ¡Oh, eso es tuño! Mira detrás tuya ¡No! Mira detrás tuya Es que da puto miedo, es que da puto miedo Voy a empopelar mi casa, ¿eh? Es que da puto miedo Y encima con la música de mierda esta No me robes el disco, dámelo Ahí está Au Au yo, me has pegado Pero que no me pegue No te pegamos, me has pegado todo a mi Espera, no te deja tapetar en el tejado Singapur está en Asia Bravo No mire, no se vale Xelene Vamos a América Vamos, vamos, vamos No me pones malvado Era de quieto, malvado El destino más ruidoso, de verdad ¡Ey, esa es mi cama! Ya no El destino más horroroso Fuera Fuera Duérmete ya Fuera Eche Eche Ech ¿ Classicos o todo? Estos sonidos en este rato ¿Es un molesto? ¿Es un molesto? ¿Es un molesto? ¿Especialmente? ¿Es un molesto? ¿Es un molesto? ¿Es un molesto? ¿Oíste? ¿Sele? No El ascensor esta ahi, Sele ¡Que el ascensor esta ahi! ¡Que esta ahi el ascensor! Es lo final para que... A ver baja Mira, me vuelvo a tirar por donde te tiré antes ¿Dónde esta el agua por aquí? Porque tiene polillas O libélulas mas bien por el tamaño Las hay... Ay mira hay gente ahí abajo ¿Y eso? ¿Que pasa que no se muere esto o que? ¿Ya no es en el patio central? Porque lo veo el agua ¿Ya no es en el patio? ¿Para que no salte? No se de que me estas hablando ¿Para que piedras hay para que yo no salte al agua? Que no ¿Y esas piedras que hacen ahi? Estas piedras ya estaban aqui, Serene No ¿Piedras me estas diciendo? Mira aqui Estaba bloqueado Serene, esas piedras se generan solas Son las como las que habian delante de casa Porque el agua le ha quitado Porque el agua le ha quitado Le ha puesto la fuente como estaba al principio Ay Ya bien Se va un tonto y aparece el otro No 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 Uy Mira esta hielo de pluma No sabes ni disparar Porque no pensarian que alguien quiera aterrizarse en el pecho No Se queda por el alabo Porque no lo haria un alumno normal Porque Seria incumplimiento de la escuela por peligrosidad A ver si tiene cojones Chuleta, col, calabaza y leche Chuleta Chuleta ¿Quién? ¿Quién? Ah, ya te va ¿Te cuesta? No Pero lo puedes dar No tienes ángulo, cabrón Que son teleguidas Se te ve Se te ve Se te ve la esquinita del De la galería ¿Era justo no? ¿Debajo tuya? Si es que estabas ahi Que tenia todas las barandillas Justo cuando me has dicho ¿Por qué nadie iba a querer aterrizar en un tejado? Este spawner que no funciona muy allá Este spawner que no funciona muy allá Esto casi te muere Por eso Esto esta dentro de los chunks Por eso Que saco una captura de pantalla Bueno Sigues con la cámara limitada ¿No? Si esta dentro de los chunks que estan cargados Mejor Click, 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 click ¿Donde estabas? ¿Donde estabas tu antes que había una barandilla en lo alto? ¿En el castillo? No, tu no estabas ahi Ahi no Ah que se puede hacer que se cargue durante unas cuantas horas Y despues se quite Selena, yo estoy a todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La caja O a una cueva ¿Por qué has hecho un agujero en mi casa? ¿Por qué? 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 Oye Podéis aparecer monstruos O es que está el spawner muy lejos ¿A mi sótano? ¿Os habéis metido en mi sótano? ¿En tu sótano no se ha metido nadie? Mentirosa ¿Entonces que abajo? ¿Por qué no aparecen monstruos? ¿Qué pasa aquí? Ay mira Selena, tú no sabes mi sótano que acabo de bajar y no te he visto ¿Queréis aparecer? ¡Hijos de perra! ¡Madre mía! Esto no tendrán tochas puestas, ¿no? Ah, ahora si aparecéis, ¿no? La madre que te ha parido Ahora te entiende Ven, ven, para donde estoy yo Tienes que subir Subir Voy a hacer unos cuantos cristales opacos de estos ¿Ele? ¿Entonces han encontrado un conducto bajo mi casa? Madre mía Madre mía Venga, anda Sí Nada más hay que te parió Está iluminado No te preocupes No te preocupes Sí, sí, sí Te voy a tener que bajar a la cocina aquí abajo A mí no me van a llevar 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 Cochina A ver A ver Es que, a ver Lo hemos pensado todos Es que... Neces... Pidesela a Adri Mira 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 Adri Tele Ya no puedo cocinar, nada Tengo 32 chuletas de cerdo Que creo que no puedo hacer nada con ella Así que Selene mira a ver Ay no, la he liado Selene Parada Pero no lo reconstruyas Imagínate que no pudieras nadar Puedes bustear A ver Busca el Kraken Busca el Kraken A lo mejor No te lo encuentro ¿A quién se lo dice? A Diego Que no la cosecha ¿Qué? Diego trate quieto Sí señora ¿Te has dicho que luego no tengo ingredientes Para cocinar? Yo como cocino Ya se quedó con la cancioncita No te digo Todo por tu culpa Pero no me ha ido por la leche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? Suma de Dumbledore ¿Qué has dicho? Suma de Dumbledore Felicidades Y Avalanche Cuatro Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Aatorce Quince Me falta un cristal Seguro que se ha caído para abajo Mira, 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 mira Diego ¿Qué? Solán Corre Felicidades Hay que sacar a los perros Ya lo sé Vale, parece ser que el spawner solamente funciona si estás ahí arriba Selena, ya no sé qué más cocina, hija Sí, no, se lo digo porque es que esto sigue sin baja Col, remolacha, que no... Col, remolacha y tomate Col, remolacha Tom, remolacha y tomate ¿Qué me falta? No, que es una mesa, mierda Sí Me faltan cuencos, Selena Y tengo que matarlos así Sí, porque si los mato con la espada, esta espada, pues como absorbe experiencia para repararse, pues no me da experiencia Me ha dejado un cuenco y me ha dejado una, la mentirosa Oh, no, me ha dejado Ah, pues sí, me da un poco de experiencia, pero no me da mucha ¿Eh? ¿Dentro de tu menta? O sea, en tu barrita de objetos, los infinitos Bueno, ahora sí que vamos a tener aquí una fábrica de huesos A ver Como dices, ¿eh? Los huevos para afuera Los huevos por fuera Oye, lo del spawner agitator este creo que no está funcionando muy bien, ¿eh? Porque esto se supone que si no estás cerca también se generan igual Las papas para acá A ver, yo los spawner agitator los tenía aquí, ¿no? No me queda leche Oye, ¿no? ¿En serio? ¿Y los frascos de leche entonces? Ah, claro, con las jarritas Joder Que no cante eso ¿Qué pasa, Usin? ¿A dónde abajo? Chuleta y chuleta Ah, la 44 chuleta, es que no sirve en pana ¿Por qué no puedo quitarme esto? Creo que el spawner agitator no está funcionando muy allá, ¿eh? A ver si deje a los ojos ¿Y por qué hay un... zombie ahí arriba? Lleva su cubo encima No, le estoy dando por dar... ¿Tira para abajo, pesado? ¿Para faltar espacio? ¿Hala? ¿Lleva a la leche? Ah, mierda, le he puesto a donde no era ¿Qué? ¿Qué hago con la leche? ¿Por qué te la vuelvo a meter aquí a mi portero? ¡No! ¡Cállate ya, pesado! ¡Métela! Es que claro, porque tengo las sidras de nueve ¡Métela! ¡Mea, que te he hecho un... ¡Tú! ¡Que te he hecho un huequito en la neveranda! ¿Para qué? ¿Para que me da la leche? ¿Ahora yo te doy uno vacío? No, pues nada, espérate Toma A ver, la madre de los pariós Al final me tiran Estaros quietos ¡Tira para abajo! ¡Pesao! ¿Dónde lo ha dado? A ver, me da leche, ¿tú? Ahora debería estar funcionando bien ¿Dónde está el otro cubo? ¿Yo tenía dos? ¿Y qué hace que no? ¿Y qué hace que no? ¡El chido! ¿Y quién? Ah, está aquí ¿Me quieres dar el cubo? ¿Tú lo metes? Serán imbéciles que no se caen Porque están... ¡Joder! Creo que el spawner funciona un poco chungo Ahora Bueno Me voy Solamente he hecho el spawner hoy No tengo más ganas de hacer nada más ¿Tú qué? ¿Qué me has dicho de qué? Es que ni eso Que va a dar mal Bueno, va más o menos No entiendo muy bien ¿Qué le pasa? Tengo que mirar Lo del spawner Agitador esto otra vez ¿Te lo dejamos hoy por aquí? Sí Lo digo en casa A ver si me desconecto No, a ver Yo jugué un rato más Pero no haré mucho Pero no ibais a sacar a los perros Sí Bueno, esto farmea flechas Pero a saco Y hueso ¿De quién? ¿Cómo que de quién? ¿De los monstruos? ¿Qué dices, Sely?